Bienvenidos a Remix Ven aquí, pequeña Hagamos que suene sexy I-Flo, Lurico Hoy lo haremos a mi estilo Máginos Se está poniendo el sol Corre el tiempo, se avecina lo peor Con toda tu atención Puedo oler en el ambiente la tensión Y yo deseo Tener tu cuerpo Esta noche, una noche, nuestra noche Oh sí, sígueme No quiero que llamemos tu atención Mira bien por donde pisas Hay peligro en cada esquina El ambiente es sofocante El sudor moja mi frente Sube la adrenalina Ya tengo un plan para aprovechar El final, solo queda hoy Para disfrutar, nada más Corre, que se acaba el tiempo Siente, mi impulso que va a estallar Hoy soy para ti, tú eres solo para mí Devora este momento Nadie nos encontrará Mi refugio está escondido de los demás Sí, y ahora deja el miedo atrás Ven y hagamos un momento especial Aunque oigas las alarmas Calla, no digas nada Solo ven y pon tus labios en mi cuello Bésame, tu flor se quedará impreso en mi piel Y cuando cierren los ojos Sentiré este terremoto No se acabará Aquí, cuando pueda iré a correr Ve y espérame, ve y espérame, ve y espérame Ya tengo un plan para aprovechar El final, solo queda hoy Para disfrutar, nada más Corre, que se acaba el tiempo Siente, mi impulso que va a estallar Hoy soy para ti, tú eres solo para mí Devora este momento Yo tengo un plan Hoy vengo tan Dispuesto a lo que haga falta Soy un volcán Eh, hoy eres mía No puedes escapar Te, creo que me están buscando por todas partes Sígueme, bésame, pruébame Vamos, mira qué puedo hacer con estas manos Estamos locos pero somos humanos Uno más uno sumamos Y el resultado al desnudarnos es mágico Ya tengo un plan para aprovechar El final, solo queda hoy Para disfrutar, nada más Corre, que se acaba el tiempo Siente, mi impulso que va a estallar Hoy soy para ti, tú eres solo para mí Devora este momento Ya tengo un plan para aprovechar El final, solo queda hoy Para disfrutar, nada más Corre, que se acaba el tiempo Siente, mi impulso que va a estallar Hoy soy para ti, tú eres solo para mí Devora este momento